La gente que es brutal cuando se ensaña La gente que es feroz cuando hace un mal Buscó para hacer títeres en su guiñol La imagen de tu amor y mi esperanza A mí que me importaba tu pasado Si tu alma entraba pura a un porvenir Dichoso abrir los brazos a tu afán y con mi amor Salimos de payasos a vivir Fue inútil gritar que querías ser buena Fue estúpido huyar la promesa de tu redención La gente es brutal y odia siempre al que sueña Lo burla y con risas despeña su intento mejor Tu historia y mi honor Desnudaos en la feria Bailaron su danza de horror Sin compasión Tu angustia comprendió que era imposible Luchar contra la gente es infernal Por eso me dejaste sin decirlo amor Y fuiste a hundirte al fin en tu destino Tu vida desde entonces fue un suicidio Por ágine de horrores y de alcohol Anoche te mataste ya del todo Y mi emoción te llora en tu descanso corazón Quisiera que Dios amparara tu sueño Muñeca de amor Que no pudo alcanzar su ilusión Yo quise hacer más Pero solo fue un ansia Que tu alma perdone a mi vida su esfuerzo mejor De blanco al morir Llegará tu esperanza Vestida de novia ante Dios Como soñó No Rehabilita Quisiera que la gente de la amada Por eso me dejaste a mi vida sucio mejor De lado Quisiera que el amor Quisiera que la vida sucesita